Música Va a ser un torneo nacional en el que vamos a llevar a 36 estudiantes Estos estudiantes participaron en un torneo estatal Y de ahí, pues, llegamos a cierta cantidad, más 36 promes que calificaron para este torneo nacional Este, pues, los vamos a llevar y pues a ver, ¿cómo les va? Este torneo va a ser, va a tomar lugar en Austin El estatal fue San Antonio, pero este va a ser en Austin Va a ser más fácil para los papás porque en los años pasados tuvo que ser en Florida Pero pues ahora ya va a estar más cerca, ya pueden ir más estudiantes y pues va a ser en Austin Oye, por favor invita a mi gente de Laredo que venga aquí a Saito y que practiquen esta gran disciplina Bueno, yo los invito a que vengan aquí porque la verdad es una muy buena escuela para mí Y para muchos, es una de las mejores escuelas y la verdad es muy recomendable que vengan aquí Bueno mi gente de Laredo, esto fue todo Un gran evento aquí, ellos van a ir al nacional Pero más, a mí no me queda más que decir Como dice mi gente, aquí en Laredo y aquí en Saito ¡Vámonos! ¡Eso!